Muy buenos días a todos los periodistas de la redacción del diario La República y a quienes nos siguen a través de la página web y de las redes sociales. Hoy estamos en un nuevo ensay con María Paz Gaviria Muñoz, bienvenida. Muchísimas gracias, muy entusiasmada de estar aquí hoy día que se inaugura ARCO. Así es. Bueno, María Paz Gaviria nació en Pereira y es historiadora del arte de la Universidad de Colombia. En los últimos años se ha dedicado al fortalecimiento e internacionalización del mercado del arte nacional, así como a la competitividad en términos de oferta y contenidos. Desde 2012 es la directora de ARBO, la Feria Internacional de Arte de Bogotá, que como ya lo dijo, es lo que nos trae aquí a este nuevo ensayo. Bueno, la primera pregunta es obligada y tiene que ver con toda esta plataforma de arte en que se ha convertido ARBO. ¿Cuál es la expectativa económica y el impacto que tiene una feria tan importante como esta? La Cámara de Comercio hace esta feria para fortalecer las industrias culturales y creativas a través de las artes plásticas. El año pasado empezamos a hacer una medición del impacto económico de ARBO. El año pasado fue un impacto de 105 mil millones, esto es alrededor del 0.08% del PIB de Bogotá. Nos impresionó este número, hay que tener en cuenta, hay que tener en mente que además, esto es solo lo que transcurre en Corferias, se dinamiza también todo lo que ocurre en 130 espacios dedicados al arte en Bogotá. En otras plataformas paralelas, es cada vez una industria que crece, que tiene un impacto importante, que trae inversión extranjera y que además tiene otro elemento y construye tejido social. ¿Esta cifra incluye ventas de obras de arte? Ok, bueno. Para seguir hablando de la feria, Tatiana Arango, editora de Empresas, tiene la siguiente pregunta. Esta edición de ARBO creció en varios aspectos, como en varias galerías que participan. ¿Cuáles son los aspectos de crecimiento? Bueno, de estas 74 galerías vienen de 28 ciudades del mundo. Una de las maneras en las que más hemos crecido es internacionalización de la feria. Por una parte, en términos de los expositores que tenemos aquí presentes, también en términos de los visitantes internacionales que nos acompañan. Esperamos esta semana alrededor de 600 invitados internacionales, entre coleccionistas, personas del medio, curadores, periodistas internacionales. Y, por supuesto, también tenemos esos números de internacionalización, pero también tenemos muchísimos visitantes locales. El año pasado nos visitaron 35 mil personas. Esta cifra se ha doblado en estos últimos años. Y hemos crecido en muchos aspectos, en todas las convocatorias que hacemos, en las convocatorias de jóvenes artistas. Es realmente maravilloso el crecimiento exponencial que ha tenido la feria a lo largo de estos años. ¿Nos puedes dar numeritos? Por ejemplo, tenía entendido que el espacio también creció. ¿El número de artistas? ¿De cuánto pasaron del año pasado a este año para sentir y ver el impacto que ha tenido el crecimiento de la feria? Pues tenemos 3 mil obras, 500 artistas, alrededor de 15 mil metros cuadrados en el Gran Salón de Corferias. Esto es un... crecimos de alrededor del año pasado, fueron alrededor de 400 artistas. Y es un crecimiento importante. María Carolina Ramírez, Editora de Economía, le va a preguntar lo siguiente. Ya nos está hablando de la parte internacional, pero específicamente, ¿cuántas galerías internacionales llegan, están a partir de hoy en la feria, y qué país es el invitado? O sea, ya es un país que venga con una representación mayor que los demás. Bueno, de estas 74 galerías, en un 82% son internacionales. No hay países invitados, el comité de selección que recibe las propuestas de las galerías de todas partes del mundo, a comienzos de año trata de hacer una propuesta balanceada, de diferentes perfiles, de diferentes orígenes. Sin embargo, hay países que están muy bien representados, entre ellos Estados Unidos, España, Brasil, pero es una muestra muy rica de distintos... de Europa, de Estados Unidos, y está muy bien representado toda Latinoamérica. ¿Hay algún país que tenga un mayor número de obras? El que diga, bueno... Bueno, el primero es Colombia, por supuesto, pero le siguen Estados Unidos, Brasil y España. María Alejandra Solano, editora de Ediciones Especiales, le va a preguntar lo siguiente. ¿El porcentaje de obras nacionales es mayor al de las internacionales? En ciertos... a pesar de que hay un gran porcentaje de galerías internacionales, también muchas de ellas traen artistas, incluso colombianos, que son cotizados en el exterior, pero con los cuales también trabajan. Y por supuesto también tenemos secciones solamente dedicadas al arte colombiano, y es por eso que sí están más representados. Tenemos, por ejemplo, Arte Cámara. Arte Cámara es una sección para las jóvenes promesas del arte colombiano, artistas menores de 40 años sin representación comercial. Es una manera de insertar en una plataforma internacional, de gran convocatoria, muy importante para el mercado, artistas, artistas colombianos que todavía no han circulado, que todavía necesitan espacio. Se postularon 1.200 artistas este año. Y terminaron solamente 25 en el espacio. ¿Cómo se hace la selección de esas obras? ¿Quién está apto o quién...? Por ejemplo, en ese caso tenemos al curador Fernando Escobar seleccionando las obras de esa sección. Y las ocho secciones de la feria todas obedecen a procesos diferentes, somos muy cuidadosos con la calidad de nuestra maestría. Continuemos hablando de la feria. Daliana Garzón tiene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las cinco obras que no podemos dejar de visitar en la feria? Pues entrando por la feria va a ver una obra maravillosa del artista mexicana Tania Candiani. Esta es parte de la sección sitio que curó María Belén Sáenz. Es una gran instalación en el espacio. Está inspirada en arquitectura COGI. Han estado en estos días entre mamos indígenas, ingenieros, montando esta gran obra que se suspende en la entrada de la feria. Después, siguiendo por este recorrido, comenzando en proyectos, está la obra de Débora Arango y Beatriz González, entrando a este espacio. El curador Jens Hoffman hizo una sección enfocada en pintura figurativa, lo mejor de la pintura figurativa internacional, pero quiso inspirarse en las obras de estas dos grandes maestras, Débora Arango y Beatriz González. Yo diría que también mencionaría las otras grandes instalaciones en el espacio, las de Juan Fernando Herrán, que hizo unos ladrillos de hojas, en doscientos metros cuadrados, una cosa impresionante. Y también la de José Alejandro Restrepo. Se inspiró en un archivo de criminalística de los cuarentas y de los cincuentas, y habla de un recuento de la violencia en el país. Estas son grandes instalaciones en el espacio, pero hay muchísimas obras de artistas nacionales y internacionales. ¿Cuánto tiempo tardó la selección, el montaje, la coordinación, traer todas esas obras? ¿Cuánto tiempo tarda hacer el montaje de Arbo? Pues Arbo son tres mil obras, quinientos artistas, setenta y cuatro galerías, ocho secciones, alrededor de once curadores. Esto es un trabajo que comienza desde el año pasado. Incluso antes de finalizar el 2015, ya estábamos, la feria del 2015, ya estábamos trabajando en la feria del 2016 en preparar estos contenidos. Esta es la muestra más grande de lejos del país, y los procesos de selección se toman un tiempo muy importante. Desde hace muchísimos meses, ya posterior a esta selección, las galerías están enviando las obras, los artistas en la sección Arte Cámara ya están preparando sus trabajos para mostrar, se hacen varias publicaciones de diferentes secciones de la feria, y por supuesto el montaje en Corferias, ya llevamos ya muchos días en eso, muchísimas personas, y se trabaja las 24 horas, alrededor de 200 personas, más las galerías que están participando, todas trabajando en este montaje. Vamos a hablar del visitante que va a Argo, para eso Mario Chávez, editor de finanzas, le pregunta. En años pasados, ha llamado la atención la presencia de muchos compradores jóvenes, incluso gente de 25 años. ¿Cuál es la expectativa para este año? ¿Quieren seguir atrayendo a los compradores jóvenes? ¿Cuántos esperan atraer? Pues nosotros nos gusta convocar a la ciudadanía de manera amplia, creemos que el arte es para todos, no es solamente para los compradores, pero sí, queremos atraer compradores de todo tipo de perfiles, tenemos una muestra muy amplia, desde obras muy costosas, muy consagradas, obras históricas, hasta cosas de artistas muy jóvenes, de cosas en ediciones, de cosas muy baratas, y dentro de eso cabe un rango muy amplio del tipo de comprador que convocamos. Sí, justamente también hay personas muy jóvenes, incluso de 25 años, que asisten y que esperamos todos los años en Argo. ¿Cuál es el rango de precios de las obras que podemos encontrar en Argo este año? Pues mira, están hasta obras en la sección de libros de artista, que son libros que en sí son obras de arte, que pueden costar 40 mil pesos, 50 mil pesos, y también cosas que superan el millón de dólares. ¿Cuál es la obra más cara? Hay cosas que superan el millón de dólares. María Camila Suárez, editora de Nuevos Medios, le va a preguntar lo siguiente. María Paz, quiero preguntarle, ¿cuál es el perfil del comprador de arte colombiano? ¿Cuáles son sus principales características? A diferencia del resto de Latinoamérica, Colombia no tuvo una historia de coleccionismo, digamos, tan larga. De hecho, el coleccionismo colombiano ha surgido muy de la mano de Argo hace 12 años. Cuando la Cámara de Comercio de Bogotá comienza esta plataforma, empieza a estimular el mercado de una manera muy importante, la feria comienza con 29 galerías. Y a lo largo de este tiempo, yo creo que se perfiló como surgió con la feria, y surgió con una feria que tiene un perfil internacional, donde ha habido, digamos, particular interés con las galerías de arte contemporáneo. Yo diría que es un coleccionista interesado en lo local, pero también muy abierto al arte internacional, a las propuestas de arte contemporáneo. Las galerías me lo dicen mucho, particularmente curioso. En Colombia, en la feria, la gente pregunta mucho. Incluso algunos, digamos, lo describen con la palabra sofisticado y estudioso y entusiasta. Hagamos un ejercicio, imaginemos que tenemos que hacer un clasificado, buscando a esa persona ideal que compra arte. ¿Cómo lo definiría? ¿Es hombre, es mujer, qué edad tiene, es ejecutivo? No, hay perfiles de personas mayores que compran arte, pero también hay un porcentaje alto de personas de un rango entre 25 y 40 años, jóvenes profesionales, no necesariamente, mejor dicho, arrancando sus carreras, que les está yendo muy bien, que están comprando para sus casas. Se parte más o menos igual hombres y mujeres, de hecho es muy por la mitad, no necesariamente es todo público de Bogotá, vienen muchas personas del resto del país, en particular de Medellín y Cali este año, pero también de más ciudades y de ciudades medianas. Lilian Mariño, periodista de Economía, tiene la siguiente pregunta. Hablando un poco de los artistas, además de Fernando Botero, ¿qué otros artistas colombianos son los más cotizados dentro y fuera del país? Yo diría que hay otros grandes artistas, como Doris Alcedo, Oscar Muñoz, otros artistas que tienen una gran presencia y gran valoración internacional. Hablemos de algún artista que sea una novedad este año en Arbo y que valga la pena ir a conocer su obra. Pues yo podría hablar de... Por ejemplo, a mí me encanta la sección de referentes porque busca encontrar las obras de grandes maestros, maestros que marcaron pauta en lo que hoy es el arte contemporáneo. Y lo interesante de la sección este año es que el curador Pablo León de la Barra, curador latinoamericano para el Guggenheim en Nueva York, quiso no solamente poner obras de artistas como Botero o Caballero, Juana Mercedes Hoyos, sino también buscar obras de artistas colombianos que fueron muy importantes y darles un realce. Entonces, por ejemplo, hay un rescate particular de Norman Mejía y de Jorge Riveros, que yo creo que es muy interesante también darle empujón o mirada a estos artistas que fueron importantes en la historia y que podemos nuevamente ver en Arbo. A mí me gusta mucho eso. Ese comportamiento de artistas que ahorita nos comentó que eran como los más cotizados, ¿también es igual fuera del país? O sea, ¿fuera del país son los mismos o cambian los nombres? No, te estaba hablando de artistas, tú me dices como en las casas de subastas, ¿qué artistas tienen presencia? Bueno, el maestro Botero sin duda, Ana Mercedes Hoyos, que por cierto también tendrá todo un cuarto dedicado en referentes, maravilloso, artistas como Obregón, artistas como Carlos Rojas, pero también hay unos contemporáneos, Oscar Muñoz, Doris Alcedo, otros artistas así que empiezan a tener mucha presencia en las subastas de arte. Joaquín López, periodista de negocio, tiene la siguiente pregunta. Aquí, buenos días. Directora, ¿qué factores son los que están influyendo hoy en día por lo cual aumenta la compra de arte en Colombia? Pues yo creo que sin duda el día de hoy la inauguración de Arbono, pero sí es un momento muy clave para dinamizar las ventas de arte, no solamente por lo que transcurre en Corferias mismo, pero sí hemos estimado año tras año que un porcentaje muy alto de las ventas transcurre en este momento, la visibilidad del momento, la presencia de los internacionales, el interés y lo que se surge, lo que se vive, estimula la economía en este momento de una manera muy particular. también la presencia, la internacionalización de la feria. Entonces, los visitantes internacionales que nos visitan hoy, que comenzaron a llegar con la semana árbol el día lunes, sin duda, sin duda tienen un impacto de inversión en artes plásticas muy impresionante. Tenemos el dato de cuántas de estas obras de arte, pues no todas se venden. ¿Qué porcentaje o cuál es el número de obras que se venden dentro de la feria? No tenemos ese número estudiado. ¿Y al año, a modo general, se sabe más o menos cuánto mueve la venta de arte, de obras de arte? Diego Carranza, periodista de Globo Economía, tiene la siguiente pregunta. ¿Usted piensa que el auge de casas de subasta como Bogotá Auction, Sol, Efebre y Mesa, podrían ser un reflejo de un incremento de la cultura de compra de arte en Colombia? Sin duda. Creo que el hecho de que ahora, antes teníamos muchas subastas de beneficencia, ahora tenemos unas, dos casas de subasta, esto es prueba de un mercado más sólido, de un mercado que está creciendo, que ha madurado, que no tiene solamente mercado primario, como es Arbo, que son, digamos, la venta a través de las galerías, pero que tiene mercado secundario como dealers y mercado terciario como casas de subasta. Esto, me he dicho, eso es lo que quiere decir es que hay, de que no solamente algo sale del taller del artista, la galería y a donde el comprador, pero que hay, que hay todo un mercado que se está construyendo, es decir, que las cosas adquieren valor y siguen circulando por el mercado. Hablando de ese comportamiento, cuando uno va a definir, por ejemplo, el mercado colombiano frente de arte, frente al resto de la región, ¿cómo se comporta Colombia? ¿Es la que está creciendo más o hay otros países de América Latina donde el comportamiento es mayor? En estos últimos años, sin duda, el país que más está, o que está empezando, México y Brasil fueron muy importantes, pero el país que está como más en crecidas, sin duda, sin duda, en este último par de años es Colombia. Y si hablamos de ferias, octubre es un mes de ferias de arte, hay muchas, hay muchas, hay unas gratuitas, otras pagas, ¿qué tiene algo de diferente o que tiene algo de innovador que valga la pena asistir a esa feria? Mira, la Cámara de Comercio de Bogotá comenzó este proyecto para dinamizar la industria y para ser una plataforma participativa de ciudad, para estimular el crecimiento de las artes. Nosotros, digamos que nos, nos, nos sentimos muy orgullosos que Arbo como eje catalizador, que, por supuesto, no puede abarcar todo, no tiene el espacio y tiene su proceso de selección, que surjan otras plataformas, que surja otro movimiento en la ciudad. Arbo abarca desde grandes galerías internacionales, desde las más pequeñas del mercado, secciones especializadas como esta de pintura figurativa, de galerías de todas partes del mundo, tenemos obras históricas en referentes, tenemos grandes instalaciones en el espacio y también tenemos otras cosas no comerciales, tenemos las jóvenes promesas del arte colombiano en Arte Cámara, tenemos unos foros que probablemente son los más importantes que se organizan todo el año, este año además tendrán un carácter experimental, o sea, no es una cosa académica, es una cosa muy cercana, vienen grandes figuras del arte a este espacio, es una maravilla poder tenerlos, tenemos unos nuevos este año que se llaman Conversaciones con coleccionistas que creo que van a enriquecer las dinámicas, enriquecer estas charlas, tenemos espacios como Articularte para acercar a niños, jóvenes, público en general en torno a actividades que generan cercanía, sin duda también tenemos secciones como las de libros de artista que enriquecen y cambian los formatos y demás y este año incluso vamos a tener experimentaciones de diálogos entre arte y gastronomía, tratamos de dar una agenda muy completa de lo mejor del arte nacional, internacional, también están presentes todas las instituciones culturales, las revistas, es un espacio que trata de mostrar de manera muy global todo el espectro de las artes plásticas con mucha calidad. ¿Esa sección de gastronomía van a tener algún chef en alianza con esa sección? Tenemos seis chefs y tenemos al curador Jaime Cerón y están creando platos especiales todos los días. Como somos un periódico económico, no se podía ir sin hacerle una pregunta sobre la reforma tributaria y John Guzmán se lo va a hacer, periodista de economía. Buenos días, no sé si ha tenido la oportunidad de ver la reforma tributaria y si es así, ¿de qué modo le impacta a la compra de arte en Colombia? Pues sin duda el IVA, el IVA impacta y aplica a las artes, pero también no he sentido o muchas quejas o preocupaciones esta semana, muchas de las personas que compran en Arbo son empresarios, algunas de las modificaciones y algunas de las cosas que también se están desmontando también pueden ser positivas, yo no siento mayor preocupación por lo que está pasando esta semana con la tributaria. ¿Es el momento de comprar arte en Colombia? Sin duda, yo creo que nosotros, por ejemplo, al ver el número de personas que asisten del extranjero al invertir en Colombia, nosotros también deberíamos tomarnos esa misma oportunidad de ver que sin duda tenemos una producción artística, unas galerías, toda una escena que vale muchísimo la pena y que hemos visto que ha tenido un crecimiento muy particular en estos últimos años. Melisa Echeverry, periodista de empresas, tiene la siguiente pregunta. Hay muchos artistas independientes que están surgiendo en este momento, ¿usted cree que las galerías deberían ponerse más dinámicas para promover este talento nacional? Bueno, yo creo que las galerías sin duda han sido muy dinámicas, parte de la razón por la cual cada vez surgen más artistas es porque hay más posibilidades. Si nosotros miramos a lo largo de estos últimos años el desarrollo de Arvo, es porque sin duda cada vez surgen más artistas porque cada vez hay más oportunidades en torno a las artes. Sí, sería deseado y sí hay más artistas que galerías es un mercado muy competido, muy reñido, pero sin duda las galerías cada vez se internacionalizan más, trabajan más y cada vez están en un entorno más dinámico y más en la capacidad de responder a los artistas en Colombia. Ojalá y nosotros a través de Arvo lo hacemos, apoyamos a las galerías, apoyamos su trabajo que sin duda es fundamental para el desarrollo de los artistas jóvenes en el país. Hay preguntas en redes y nos dice un lector ¿cuánto cuesta hacer la feria? ¿cuánto se invierte? Pues mira, la feria es organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, hay un rubro que se invierte en corferias, en el alquiler del venue, en todo esto, también hay todo un montaje que es muy costoso, se invierte en toda una cantidad de producción, podría ser entre organizadores y corferias alrededor de unos 4.500 millones que se invierten, también mucho se invierte a través de alianzas, mucho invierte en otros aliados, otras personas que no invierte directamente en la organización y esto se recupera por supuesto a través del apoyo de nuestros patrocinadores, a través de las galerías presentes en la feria, ellos compran un stand para estar ahí presente, también un poco a través de la boletería y así es como se financia la feria y sin duda a través del apoyo de la Cámara de Comercio Hablando de boletería las expectativas de visitantes este año es pasar esas más de 30.000 personas fueron 35.000 personas y claro sin duda hemos hemos crecido muchísimo en estos últimos años y esperamos seguir haciéndolo muchísimas gracias por venir a este insight y nos vemos en una próxima oportunidad gracias